Hoy nuestro estado está siendo visto por empresas como Sonoba para invertir en Baja California, en Mexicali. Ya lo dijo hace unos minutos el CEO de Sonoba, que estuvieron revisando muchos lugares en Latinoamérica y el mundo, y Mexicali fue la mejor opción. Pero no nada más por nuestra situación geográfica, no nada más por nuestra frontera con California que nos conecta con todo Estados Unidos, no nada más por nuestros puertos marítimos que nos conectan con Asia. ¿Saben por qué Mexicali es la mejor opción para invertir? Por ustedes, por el talento que tenemos, por las manos de las mujeres y de los hombres de Baja California que día con día construyen nuestro estado. Y a mí me llena de orgullo que sean manos mexicalenses las que le van a permitir a miles de personas en el mundo poder escuchar a quienes más quieren.